Un trabajo fuerte realiza la Asociación de Desarrollo Integral en la Comunidad de Tierra Prometida aquí en Pérez Celedón. Su presidente, Alexander Delgado, dejó claro que buscan realizar mejoras que beneficien a los que viven en esta localidad, que está a pocos minutos del centro de San Isidro del General. Bueno, en proyectos, a mí me han interesado mucho proyectos de remodelación del salón, remodelación del salón, cocina, la cancha que ocupa muchas cosas, que vestidores, que muchas cosas que nosotros tenemos necesidades. Y ahorita también tenemos otro problema, que lo va a hacer público acá, que he dicho que ustedes vinieron, que nosotros trabajamos con el 2%, ¿verdad?, el DINAECO, y estas obras son las que no lo han depositado. Eso es lo que he entendido, que ya está a punto de que lo depositen, pero no lo han depositado y nosotros estamos así, como apenas lo que hacemos de ventas, de actividades aquí en la comunidad. Los dineros que reciben y los que recogen con actividades son utilizados en aspectos puntuales. También impulsan el fortalecimiento de proyectos sociales que tienen en Tierra Prometida. Entonces, con esos dineros nosotros hacemos proyectos como arreglar el salón, como darle mantenimiento a la cancha de fútbol, que es caro a veces, con las chapias, con los abonos, y muchas cosas que hay que hacerle. Y también a mí me interesan muchos proyectos que sean sociales, por ejemplo, que sean grupos organizados que trabajen en la parte integral de las personas. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos dos grupos, un grupo de niños que trabajan a señor aquí los sábados, donde se les habla un poco de valores, y también tenemos un grupo de adultos mayores, que son los lunes. Los grupos de niños y también de adultos mayores que existen en esta comunidad generaleña son parte de ese trabajo social que desarrollan con el fin de mejorar cada día la comunidad. Y la imagen de una zona que lucha por salir adelante. Que se ayuda a ellos a que tengan actividades variadas aquí, que se mantengan ocupados un poquito. Entonces, nosotros por ahí es donde trabajamos. Y la filosofía de Tierra Prometida, en este caso, es que el barrio cada día sea más elegante y que tenga menos problemas, porque en todos los barrios hay diferentes problemas sociales, todo tipo de problemas, que nosotros hemos venido cambiándole ese concepto que tiene Tierra Prometida, de que la gente dice que es un precario de hace mucho tiempo. Ya eso no es cierto, ya Tierra Prometida es un barrio organizado, un barrio que quiere ser mejor, y ahora con este proyecto estrella que estamos esperando, va a ser todavía mejor, porque en esta comunidad tenemos personas de mucha calidad, trabajadoras, y queremos que se mejoren cositas que hay que ir mejorando, nada más. El jerarca de la ADI de Tierra Prometida también destacó una importante mejora en aspectos de seguridad. Pues en un 31, un 1 de diciembre, un 24 y está tranquilo, no hay nada de problemas. O sea, sí hay un pequeño sector que en todo lado hay de drogas, pero no es así como problemático. Tierra Prometida, una comunidad generaleña que trabaja fuerte por mejorar, y se espera que con la ejecución del bono comunal se logre un mayor avance en el desarrollo de esta zona.